Hey que tal amigos, antes de empezar quiero recomendarles a este compañerito que me está ayudando con las miniaturas de los videos Hace ediciones muy guapas, voy a dejar sus datos en la descripción y en los comentarios Bienvenidos que los amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí con el compañerito Attack Que bueno es con el que vamos a hacer el PvP de la semana Y bueno vamos a ver que tal sale Vamos a ver si ya se puso su armadura Vale, vamos a ver como sale esto Vamos allá Ya no había practicado PvP en algún tiempo Ya tenía algo de tiempo que no practico PvP O sea si, 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 vaya entro y no se juego en guerras así Pero no es como practicar o PvP así directamente con alguien Uy uy uy, what the fuck Nos agarro en combo Vale, necesitamos, necesitamos Vean se me va, se me va demasiado el line Vale, me acomodo un poquito mejor Eh, es que se me va demasiado demasiado el line eh Es lo que, es lo que noto yo que vaya en, en, me, 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 aquí ya me está, me está, me está agarrando Vale, ahí agarramos un pequeño, pequeño combo Lo, lo que tiene él es que cuando ve que lo están así agarrando en combo Como que, como que trata de zafarse yéndose para atrás Eh, bueno sería para adelante, ¿no? O sea, yo lo vería que se hace hacia atrás Pero él, él sí lo, lo vería como que se está haciendo hacia, hacia adelante Entonces, vale No sé si, si bajarle un poquito la, la sensibilidad No, la sensibilidad no La, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, hacerlo un poquito más lento la reacción del mouse Para, no, que no se me, no, no perder tanto el line Es que vean, uff, aquí me agarra en combo Y es, es lo que me, me perjudica Ahorita mi, mi set va más tocado que el de él O sea, el de él lo debe traer como a la mitad, supongo Y el mío ya, ya, ya va más tocado El mío ya, ya hasta se me rompió un casco Vamos a aguantar ahorita el casco Porque, eh, él todavía no se le rompe el suyo Entonces, eh, necesitamos aguantar el casco Hasta que se nos rompa ya sea las, 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 las botillas Eh, para, eh, sacarle un poco, uff, es que vean Vean, 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 vean Eso, eso, eso es, eso es bastante peligroso Por eso casi no, nunca aguanto el, el casco O sea, yo, yo casi siempre me lo cambio Pero ahorita que estuvimos practicando Él, él, él se aguantaba mucho con el Antes de ponerse el casco Entonces eso le, le sacaba bastante, bastante ventaja O sea, ya al final él tenía Cuando me ganaba era porque él tenía un poquito mejor de Tenía un poco mejor de, de la armadura que yo Vean, casi siempre hace eso Eh, se aguanta un poco más Este, y bueno, o sea Muchos se, se quejan por eso Dicen, ah, no, es que me ganaste porque aguantaste más el casco Pues sí, pero es su, es su táctica de él, ¿no? O sea, juegan así y, y puede que en el PVP así Uno versus uno, a lo mejor con un, un set Eh, le ganes Pero, eh, si él sabe aprovechar los, los dos sets Y guardarse, eh, un, un poco el espacio de, de uno Pues ya es muy, muy su problema, ¿no? O sea, vean, aquí estaba usando un poco Si no estoy mal, eh, block hit Eh, para no recibir tanto daño Y hacerme más daño a mí, eh, estando así de, de frente What the fuck? Como que le duró mucho la, como que le dura más, más la manzana a él, ¿no? O sea, también es cierto que, que si usas block hit te bajan menos Pero, eh, vean, le, le dura más la manzana a él, eh O sea, le estaba durando muchísimo más la, la manzana a él que, que a mí Eso, eso es verdad Por eso, por eso ahorita con él No, no, regularmente yo lo que hago es cambiarme el, el set un poquito Esta, esta ya, ya la tenemos perdida O sea, ya, ni siquiera pudimos, este, estar un poquito Vale, como que no, no nos aparece conectado Eh, vale, ya, ya nos aparece conectado Eh, ni siquiera pudimos compararnos un poquito Si nos sacó mucha, mucha ventaja Al principio nos, nos sacó demasiada ventaja Eh, nos rompió el casco mucho, 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 mucho Antes de que yo le pudiera romper, este, el casco a él O sea, yo llevaba casco y medio, este, ya desgastado O sea, un casco roto y la mitad del otro desgastado Y fue cuando le pudimos romper el casco a él Entonces, eh, si nos, si nos sacó mucha, mucha ventaja Vale, creo que todavía no, no comía Eh, no sé por qué tardó tanto Mmm, vale, uy, 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 uy No, no es bueno quedarse en un, en un huequito Mmm, vale, vamos a, a intentar En esta sacarle más ventaja Porque, sí, sí, en, en las que estuvimos practicando A lo mejor era por lo mismo Porque estábamos practicando Yo le, le pude sacar Vamos a salir un poco a, a área un poco más amplia Que venga para acá Es que aquí, eh, en áreas tan cerradas Como que no, no es, no, no me gusta, este, pvpear tanto Eh, y menos, si, 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 si me sacan un poco más de ventaja O sea, en un área abierta es, este, es como les puedes, este Vale, vamos a aprovechar que está yendo Vamos a comer Vean, es que como que se va mucho a las áreas cerradas O sea, eso, eso tampoco me gusta así demasiado Eso como que, como que no, no me gusta así pvpear tanto En un área muy, muy cerrada Porque yo no soy de dar muchos, muchos hits O sea, yo, yo doy, este, no sé, unos Cinco o seis hits por, por segundo O sea, doy, no, no hits, sino clics por segundo Entonces, si estás en un área muy cerrada La persona que dé más hits, más clics Y, por ende, va a dar más, más clics Ya que va a estar muy cerca de la otra persona Y va a poder clavarle más rápido los, los, los golpes Y va a ser más, más fácil que, que mueras, ¿no? Vean, aquí, yo, yo no, yo no sé, este Yo no sé hacer, este, eso, por, de Hay unos que se mueven así como que en zigzag Y te van clavando el combo Es lo que, lo que hace el compañerito attack Vean, 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 ahí No, casi no se movió y me seguía clavando hits No, yo, yo no lo sé hacer Yo, yo casi de pvp, yo no Yo soy más a, a ir y, a ir y golpear Así directamente Vale, aquí nos pusimos la, el casco Porque, vean, 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 vean O sea, se mueve lo mínimo Para, para golpear Y yo no, yo, yo sí me muevo más Yo, yo casi no, no sé hacer eso Bueno, más bien, no lo sé Uy, 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 uy Vean, eh Oh, vámonos, vámonos, vámonos Ahorita me está sacando más ventaja Como que ya agarró más, más práctica Porque hace, vean, bueno Ah, vale, 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 vale Ya, aquí, eh Ya, ya, ni siquiera es necesario que aguante el casco Porque ya me lleva, me lleva mucha ventaja O sea, me está, me está sacando mucha, mucha ventaja el compañero Mmm, vale Aquí, vamos a, a ver Vean, yo apenas le rompí Le rompí el casco y las botas Vean, pero es que Yo no puedo hacer eso, eh Este, de brincar y seguir dando hits Lo he visto con Gunner Con Scream Con Attack Con, creo que Semar también Llegué a pvpear Con, con él Este, y llegué a ver que hacían eso Y yo, yo realmente yo no puedo No sé ni siquiera cómo le hacen O sea, yo brinco y Y salgo volando O sea, intento pegar Brincando para ser críticos Y vean O sea, no, no, no puedo No puedo hacer eso, o sea No, no me sale No me sale de, de plano O sea, y digo Para qué intentarlo Voy a, voy a perder mi Mi Pocoime que tengo Entonces, eh Vale, uy Morimos, morimos, morimos Morimos, vale Este, GG Vamos 2, 2-1 O sea, este Me, me está sacando mucha ventaja El compañerito Se va a pvpear mejor que yo Obviamente Se nota bastante Como les digo En los movimientos En los combos En todo eso Se nota, se nota bastante Como, como pvpea el compañerito Que pvpea bastante mejor que yo Yo, como les digo Yo nada más soy así De, de ir Y, y soltar hits A lo, a lo, a lo bestia Y trato, trato de ir De, de frente Pero ahorita ya, ya estoy Ya, o, o ya implemento Lo de ir un poquito más De, de costado Ya, ya voy más de, de lado Y todo ese tipo de cosas Para, porque veo, veo que así Así pvpean algunos Entonces, trato de ir Y también trato de sacar Vean, what the fuck Eso, 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 eso Eso me, me pegó Desde muy lejos Tiene, tiene mucho alcance O, o por qué Vean, 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 vean A ver A ver, a ver, a ver A ver Compañerito, compañerito Mmm What the fuck Es en, es en serio Ah, que asco O sea, lo tenía de frente Y no, no No le metí ningún hit No le metí ningún hit O sea, lo, lo tenía bastante Bastante de frente Y no, no le pude meter Más que, bueno Un, un, un solo hit Le, le pude meter Vean, vean, vean Ahí, no sé cómo Cómo no tiene Noteback O sea, sé, sé que es este Hacen, qué, este What the fuck Este O Algo, algo de Que es con el tabulador Con el Con la W Y con Con la letra Con la que corres Con el shift Sé que es con esas Esas teclas Con las que hacen Ese Tipo de cosas De que pierden un poco El, el El nutback Pierden un poco Un poquito El, el nutback Lo, lo, lo Lo pierden Pero es que Es demasiado, eh Es demasiado Lo, el nutback Que, que pierden O sea, si Si se queda muy Muy corto La verdad Oh, qué asco Ahí me Me agarra bastante En combo Y es lo que Lo que me Me quita Bastante Vida del Del set Vale Aquí ya Ya tiene Poca vida Eh, 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 eh Lo pudimos matar ahí Lo pudimos matar Vean ahí Ahí está empezando A hacer este Hace como que Block hit Porque veo que Le dura más El No sé Yo digo Por la animación Que se ve Por la animación Que se ve Se ve que usa Block hit Pero Este La verdad Si que no No, no, no No sé Este Si si o no Lo use La verdad Por el digo Por la animación Que se alcanza a ver Como que se puede percibir Que Que si lo 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 usa Vale Ahí estuvimos a punto De matarlo Nos faltó Nos faltó poquito Nos faltó poquito Digo Si, si Si que peopea mejor Y GG compañerito Eh, ya nos mató Ya nos mató Vale Este Ya, ya tenemos Muy poca vida Y la verdad Ya, ya me estaba cansando Si, si es cansado El estar peopeando Así muchas veces seguido Y bueno amigos Este fue el pvp El pvp de hoy Nos vemos Hasta la próxima Adiós